Iván Rodríguez Huerta, un joven habitante de este municipio, terminó atendido en urgencias en el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, tras sufrir un accidente mientras conducía su motocicleta. De acuerdo con la información oficial, el siniestro sucedió concretamente en los alrededores de las comunidades de Santana, Coatepec, en los límites de Atlixco y Huaquechula. Dos de las posibles causas, destacaron testigos, son el exceso de velocidad, acompañado de la falta de pericia y el consumo del alcohol. Rodríguez Huerta dijo a los paramédicos de la ambulancia tener su domicilio en la unidad habitacional Infonavit, ubicada al norte de la Mancha Urbana. El tramo carretero, comprendido de la Trinidad Tepango, hasta la entrada a Huaquechula, es donde mayor cantidad de accidentes ocurren en la vía de comunicación de Atlixco a Izúcar de Matamoros. Con información de Municipios Puebla, reportó para STV, Jessica Covarrubias.